Yo creo que antes de querer comprar algo es investigar los precios antes del buen fin. Qué precios nos están ofreciendo normalmente las tiendas y ver si realmente cuando llega el fin tenemos un descuento. Porque muchas veces son engañosas, muchas veces nos dicen un precio, elevan el precio y después viene el descuento. Entonces yo creo que es importante primero investigar los precios antes del buen fin para que cuando llegue podamos ver si realmente hay un descuento real. Hay diferentes tiendas, diferentes modos de compra en línea, presencial y nosotros podemos comparar fácilmente a través de una aplicación los precios y estar dentro de una tienda y ver realmente cuál nos conviene más y elegir siempre la mejor opción con la calidad que nosotros necesitamos. Bueno, creo que lo principal es tener un plan. Si vamos a comprar algo que realmente necesitamos, un refrigerador, una recámara, que implica una gran cantidad de dinero, primero hay que planear dónde la vamos a comprar y comparar precios. Normalmente estos artículos que son de alta gama de dinero, pues sí ofrecen descuentos en tiendas y pueden ser una gran oportunidad para adquirirlos. Pero a veces la mercadotecnia hace que nos emocionemos con artículos que no necesitamos y que simplemente por moda, por querer tenerlos, pues nos enfocamos a comprarlos. Creo que es responsabilidad de cada uno saber y distinguir qué artículos son los que más nos convienen y los que realmente necesitamos antes de realizar una compra. Creo que la planeación financiera es lo más importante. Una de las reglas principales de las finanzas personales es gastar menos de lo que ganas. Y muchas veces por la emoción, pues comprometemos ingresos que vamos a recibir hasta diciembre, por ejemplo, el aguinaldo. Hay que considerar que después de la Navidad viene la cuesta de enero y muchas veces nos quedamos sin dinero por gastar algo que todavía no tenemos. Entonces esos meses sin intereses, esa propaganda que nos establecen las diferentes tiendas, hace que perdamos de vista nuestra planeación financiera y quedarnos sin dinero cuando realmente no lo necesitamos. Entonces es muy importante planear antes de comprar algo. Bueno, yo creo que lo principal es calcular realmente cuánto va a costar un producto a meses sin intereses, porque cuando nos dicen a meses sin intereses es porque van a elevar el precio. Entonces vamos a sumar todos esos meses sin intereses, ver el total del producto y compararlo con el precio de contado. Nos vamos a dar cuenta de la diferencia que hay y si realmente nos conviene o no. Cuando no hay dinero, no hay de otra. Hay que comprarlo a meses sin intereses o depende de la capacidad financiera que tengamos. Pero no hay que perder de vista que cuando esos, esa información llega a nosotros es porque los precios van a ser más elevados. Y ojo con el interés. Cuando nos cobran interés, entonces el precio del bien se vuelve mucho más caro. Hay que analizar primero antes de comprar algo.